Hola, buenos días. Mi nombre es Marcelo Rivera y este es nuestro ciclo de conversaciones en vivo. Décimo novena edición de las charlas en vivo desde el perfil de Revista Colegio. Y hoy con una invitada especial que es la señora Rebeca Anijovic. Rebeca es especialista y mágisteria en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es además docente de posgrado de constructivismo y educación en Flaxo. Y asesora internacional en proceso de innovación y gestión educativa en distintos países de la región. Así que será un placer poder conversar con Rebeca, quien estuvo participando hace muy pocos días junto a un lindo panel de oradores del cuarto congreso de coaching educativo que organizó la revista Colegio con la consultora Creando Puentes. Mientras se va conectando la gente para poder presenciar la conversación, vamos a hablar con Rebeca si transformar la educación es cuestión de especialistas, si cada uno desde nuestro lugar lo puede hacer. Y también vamos a hablar sobre su último libro, que tiene que ver con la forma de enseñar, los modos de aprender y la educación secundaria. Así que vamos a ver si Rebeca está disponible para conectarla. Mientras tanto saludamos a Silvia López, a Hugo Catanzaro, a Angie Fonseca, a Joaquín Oliva, a Romina Frutos, a Clarisa, a Moreta, a David León, a Frank García, a Alejandra. Bueno, no la veo a Rebeca todavía. Bueno, Rebeca. Enseguida se va a conectar. Mientras tanto seguimos saludando amigos, a Maru de San Andrés, ahí está Rebeca. Ya la agregamos a la conversación. ¡Oh! Mi amiga Grace Bertolini. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿te preparaste el cafecito ya? Todavía no. Todavía no. O sea, el segundo, el primero ya lo tomé temprano. Ahora, en un rato el segundo. El segundo. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu generosidad. Primero porque nos acompañaste en el Congreso de Coaching. La verdad que fue una experiencia para mí muy enriquecedora, muy emocionante. Un aprendizaje porque cuando nos propusimos el desafío de organizar un congreso desde la virtualidad, es como que para todos fue un aprendizaje, ¿no? Así que quería saber un poco tu experiencia, ¿cómo lo viviste vos? Y, bueno, agradecerte personalmente porque, la verdad, nos has distinguido con tu pensamiento, con tus reflexiones. Así que, la primera preguntita tiene que ver con cómo lo viviste vos, este conflicto virtual. Uno, en toda esta crisis en la que estamos atravesando, fuimos como aprendiendo y adaptándonos a nuevas situaciones. Y tiene, para mí, todas estas situaciones tienen como dos lados, ¿no? Un lado bien interesante de poder conectarse con muchísima gente que, de manera presencial, no lo podrías hacer, ¿no? Con gente, con lugares, con instituciones diferentes, con países diferentes. Y, al mismo tiempo, la sensación de que falta ese contacto, ¿no? Cuando uno piensa en un congreso, no es solamente el momento de exposición, sino es el momento de los pasillos, el encuentro, la conversación con la gente. Bueno, digo, puesto en la balanza, uno mira lo positivo que tiene y la falta, ¿no? Que también me parece importante. O sea, yo particularmente me sentí bien y, de verdad, es que agradecí la invitación. Si vos me decís, me hubiese encantado tomar el café ahí con alguien después de la charla o antes de la charla, ¿no? O seguir conversando. Bueno, estas son las cosas que nos pasan en estos momentos, ¿no? Así que me parece que todo lo que podamos hacer para el encuentro es bienvenido. Me quedo con esto que decís y lo quiero conectar con los desafíos, ¿no? Así como para nosotros fue un desafío y aprendimos mucho desde animarnos, me parece que esto lo podemos conectar con la situación que estamos atravesando todos, ¿no? Padres, docentes, directivos, en estos nuevos escenarios, ¿no? Y fundamentalmente que es un espacio donde nos estamos repensando. Por ejemplo, en mi pequeña organización, nosotros hemos repensado algunas cuestiones que teníamos por ahí postergadas porque nos parecía que algunas cuestiones iban a suceder en nuestro país como más adelante. Y, sin embargo, tuvimos que rediseñarnos como organización. Hoy se han rediseñado las oficinas, se han rediseñado las cafeterías, también se ha rediseñado el aula. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que nosotros hoy estamos todo el tiempo, digo, con esta palabra, rediseñar, reinventar, ¿no? Y me parece que es el aula, es la escuela, es la enseñanza, es la evaluación, es los vínculos, me parece que estamos como en un momento, por un lado, desafiante para poder pensar, ¿no? De nuevo, no porque antes no pensábamos, digo, me parece que si hay algo que nos caracteriza como educadores es que estamos siempre pensando. Obviamente esta situación tan crítica, digamos, nos empujó, nos forzó a revisar a una velocidad mayor muchas de estas cuestiones, porque uno, la verdad que podría preguntarse, bueno, ¿no pensábamos hace cuatro meses atrás que había que cambiar la escuela secundaria, por ejemplo? Sí, lo pensábamos. ¿No pensábamos que había que revisar los contenidos que se enseñan? Sí, lo pensábamos. No pensábamos, ¿no? Pensábamos que había que revisar la evaluación. Digo, me parece que esto aceleró, como decías vos al principio, aceleró los procesos y nos hizo pensar en variables que no habíamos pensado. También es cierto, no es que estamos pensando de la misma manera que pensábamos antes. Entonces, me parece que sí, que hoy, cuando imaginamos cómo podríamos volver a la escuela, bueno, estamos pensando cómo va a ser ese aula, qué tendría que suceder en ese aula, cómo tendría que pensarse la enseñanza, cómo van a venir los estudiantes a esas aulas, que están bien atravesados por toda esta situación crítica. Entonces, me parece que es un desafío interesante, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, todo el tiempo para mí es como estar, de alguna manera, haciendo un balance entre lo que perdimos, entre lo que debiéramos perder, soltar, dejar ir, y a dónde queremos ir con esta escuela nueva, a dónde queremos ir con este nuevo modo de pensar la enseñanza, cómo queremos participar con los otros, con los colegas, porque, por ejemplo, una cosa que hemos podido hacer en estos meses, tener muchos más encuentros con los equipos que antes, porque obviamente no tener que trasladarte, no tener que trabajar de un lugar a otro, permitió muchas más reuniones de equipo, mucho más trabajo colaborativo. Entonces, uno dice, bueno, eso, por ejemplo, no habría que perderlo. Entonces, a lo mejor, estaría bueno seguir haciendo reuniones virtuales, y a cada tanto, hacer una presencial. Y uno dice, bueno, eso es algo que quiero incorporar a mi nueva práctica. Y al mismo tiempo, preguntarme qué querría dejar de hacer, porque ya no funciona, porque no se corresponde con este nuevo contexto. Entonces, me parece que tenemos ahí un ejercicio interesante, ¿no?, para pensar... Destaco algo que decís que me parece muy interesante, que es como esta tensión, ¿no?, esta pulsión entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora, que nos está permitiendo nuevos espacios de conexión y de encuentro. Pero ya voy a volver a esto, y te quiero preguntar por la transformación. ¿Vos pensás que este repensar, las maneras de enseñar, corresponde a un debate entre especialistas, o esta mirada tiene que ser mucho más amplia, tiene que tener nuevas perspectivas, y el debate abrirlo a otros especialistas? No, para mí es sumar todas las voces posibles. De hecho, hay muchas experiencias que ya se están haciendo con la Fundación Voces, por ejemplo, donde participan estudiantes, docentes, especialistas, padres, directivos de escuela, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, me parece que hay que sumar muchas miradas. Esta no es una escuela para armar por un grupo de especialistas pensando en la escuela. Es una escuela donde quiero que los chicos digan, y tienen mucha claridad, preguntándoles qué escuela quieren, quiero que las familias aporten sus ideas, a partir también de esta experiencia que han tenido tan intensa y que están teniendo en relación a lo que significa, de alguna manera, ser los mediadores del aprendizaje, ¿no?, en estos momentos. Me parece que hay que unir, sumar voces, articular intereses, modalidades, ideas, me parece que es un buen momento para pensar en escuelas bien heterogéneas, ¿no?, en sus formas de abordar su propuesta de enseñanza vinculada a la comunidad y al contexto en el que están insertas. Me parece que, no, por eso me parece un momento maravilloso de debate, de discusión, de intercambio de ideas, de sumar perspectivas, miradas, no, no haría nunca nada solo con algún grupo, ninguno, ni grupo solo de maestros, ni grupo solo de especialistas, ni grupo solo de políticos, digamos, me parece que sumemos, sumemos miradas. Sí, adhiero totalmente a lo que decís en cuanto a que la escuela deje de ser endogámica y sea una escuela abierta, heterogénea, como vos la denominás. Decime brevemente, ¿no? ¿Qué significa para vos la motivación por aprender? Ese concepto. ¿Te parece que es un concepto lo suficientemente poderoso para estos nuevos modos de enseñar y de aprender? ¿El concepto de la motivación? Yo en realidad sigo en este punto a Philippe Merier, que es lo que dice que la motivación no viene dada, que la motivación no es un prerequisito, sino que la motivación es responsabilidad nuestra de los docentes motivar a los estudiantes, que no podemos decir, bueno, los chicos están desmotivados como si fuera un problema de los chicos, de los estudiantes, sino es responsabilidad nuestra llevar propuestas de enseñanza que sean provocadoras, que sean desafiantes, que generen interés en los estudiantes. Digo, más allá de las discusiones que hay en el campo de la psicología, los que plantean que la motivación es intrínseca, si es extrínseca, digo, yo adhiero más a la mirada desde el campo de la didáctica, de la enseñanza, de la pedagogía, y pienso esto, pienso que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos lejos físicamente de los estudiantes. Entonces, somos nosotros con nuestras propuestas quienes tenemos que provocar, desafiar, atraer, digo, no sé si la palabra motivar o no motivar, no me preocuparía la palabra, sino me preocuparía en qué propuestas nosotros llevamos a los estudiantes hoy en estas aulas virtuales, a distancia, como la queramos llamar, que generen entusiasmo en los estudiantes, que generen deseo de participar de esa propuesta, de ser parte, protagonista de esa propuesta, ¿no? En esa línea te respondería, digamos, a tu pregunta. Quiero profundizar un poquito en lo que hablamos recién de la escuela homogénea y heterogénea, y también en el rol de los vínculos, sobre todo en un contexto tan complejo social, ¿no? Donde en esta oportunidad la escuela entra a la casa y en las casas de los argentinos hay problemáticas muy complejas. También están los padres trabajando en muchos casos hay situaciones de crisis, de violencia, de falta de empleo, ¿cómo desarrollar el desafío de ser docente hoy desde esta complejidad, ¿no? Desde que no solo es pedagógica, es, te diría, fundamentalmente emocional, tal vez. Sí, yo creo que esta crisis atravesó a todos, digamos, nos atravesó, digamos, a nosotros en nuestros distintos roles, en nuestros roles de padres, de docentes, de hijos, digamos, de abuelos, de todas nuestras dimensiones humanas nos ha atravesado y creo que no ha hecho en todo caso más que mostrar la diversidad de trayectorias que ya teníamos antes de la pandemia, o sea, nosotros tenemos un país con mucha desigualdad, con mucha brecha no solamente pedagógica o educativa, brecha tecnológica, brecha de acceso al agua, a servicios básicos, no solamente de acceso a la conectividad y me parece que la situación también inédita que irrumpió de un día para otro, digo, sin tiempo de procesar y de pensar, obviamente que tiene en cada uno de las casas y en cada una de las personas un impacto emocional de distinta naturaleza, por eso circula tanto en estos días el concepto de resiliencia, ¿no? Bueno, quién va y cómo atravesamos y qué va a quedar de nosotros emocionalmente como huella y como impacto de esta situación y estamos todos atravesados, con lo cual a mí me parece que hay que darle espacio a poder conversar sobre esto que nos pasa, que nos pasó, que nos está pasando, qué aprendimos de esto, qué nos dejó, cómo nos tocó emocionalmente y obviamente en cada contexto va a ser distinto, no es lo mismo quien perdió un familiar, quien no tuvo conectividad, quien tuvo situaciones de violencia familiar, doméstica, quien está con problemas de salud, de hambre, o sea, son todas situaciones muy complejas pero diversas a su vez, entonces yo creo que nos vamos a encontrar con más diversidad de situaciones, más diversidad trayectorias cuando volvamos a encontrarnos en alguna modalidad presencial o mixta con nuestros estudiantes y me parece que necesitamos hablar de esto, necesitamos abordar estas situaciones, necesitamos recuperar vínculos con los estudiantes en muchos casos que ni fueron, ni conocieron a sus profesores, los chicos, qué sé yo, de primer año escuela secundaria no tuvieron ni posibilidad de ver la cara de sus profesores, entonces hay que construir lazos, hay que construir vínculos, en otros casos hay que mantenerlos, fortalecerlos, en otros casos hay que ir a recuperar chicos perdidos en este camino, este recorrido y me parece que bueno, que esa es una tarea que tiene como una parte muy importante emocional y obviamente una parte pedagógica en el sentido que queremos que los chicos sigan en el sistema educativo, que sigan aprendiendo, que reciban en la escuela todo lo que puedan y necesitan para seguir adelante, seguir estudiando, trabajar, lo que sea, así que me parece que ahí tenemos una ardua tarea para seguir, ¿no? Sí, creo que es un momento muy desafiante quizá, el objetivo más importante sea conectar con los chicos, ¿no? Porque me parece que más allá de la problemática de cada escuela, más allá de la problemática individual de cada docente o de cada equipo directivo, creo que hoy tenemos todos los docentes desde el rol que nos toque el desafío de conectarnos con nuestros alumnos, cualquiera sea el nivel y esto me hace pensar que la escuela post-pandemia creo que va a ser más comprometida en ese sentido, ¿vos qué opinás? Yo entiendo primero que va a ser una escuela muy distinta, muy distinta a la que conociamos antes de la pandemia, no tanto en el sentido de la estructura, digo, físicamente, más allá del tema del aislamiento que en algún momento se terminará y volveremos a estar todos juntos en un aula o no, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que va a ser profundamente distinta en los vínculos, en el modo de procesar todo lo que nos pasó, en los modos de pensar, por ejemplo, que hay una cantidad de prácticas que estamos ahora viviendo que van a quedar, deberían instalarse y quedarse, ¿no? Por ejemplo, así como te decía de las reuniones de profesores, ¿cuántas preguntas nosotros hoy podríamos decir esto, ¿tiene sentido hacerlo en una clase presencial? Esta explicación que estoy haciendo sobre este tema, ¿tendría sentido hacerlo presencialmente o podría usarlo presencial justamente para vincularnos más, para discutir entre nosotros, para generar acuerdos, para aprender a dialogar, para aprender a consensuar, y a lo mejor eso que iba a explicar lo explico y lo grabo en un audio o lo filmo y los chicos lo pueden mirar cuando, estoy hablando por supuesto de quienes tienen posibilidad de estar conectados, ¿no? Yo creo que aquí vamos a tener que hacer distinciones, por ejemplo, si uno piensa quiénes son los primeros que debieran volver a la suerte de escolaridad que podamos son los que no estuvieron conectados, entonces uno piensa que esos chicos deberían volver primero a la escuela, es distinto quién no estuvo conectado o quién sí estuvo conectado, ¿no? Entonces, la clase con esos chicos va a tener unas características diferentes a chicos que vuelven después de haber estado conectados cuatro meses. entonces me parece que va a cambiar el modo de enseñar, va a cambiar el modo de evaluar, espero, va a cambiar el modo de vincularse ahora. Todo esto es difícil para hacer, o sea, no es algo, primero porque ningún docente fue formado para este, ni esto que sucedió, ni para estos nuevos formatos, entonces me parece que hay que hay que pensar primero en equipo, hay que pensar con otro porque pensar todo esto solo se hace muy difícil, es muy trabajoso, o sea, los docentes cargan con una cantidad de tareas, tareas en términos bien amplios, ¿no? No hablo de tareas pedagógicas, entonces me parece que es muy importante hacerlo en equipo, es muy importante tener tiempo para pensar, o sea, en estos meses, digamos, el apuro fue salir a reemplazar de alguna manera la ausencia de la escuela física, y entonces, bueno, ahí están los docentes todos los días dando tareas y enseñando y tratando que los chicos se conecten, parece que hay que parar un tiempo, no digo dejar de enseñar, porque necesitamos un tiempo para pensar qué hicimos, qué nos pasó, en qué condiciones estamos para abordar esta nueva escuela que va a venir o que queremos que venga, me parece que todo esto va a implicar que nosotros no vamos a volver igual, no solamente las escuelas y los estudiantes, tampoco nosotros somos los mismos que éramos hace cuatro meses, y me parece que eso es imposible no abordarlo, no pensarlo, no tener un tiempo para entre nosotros, entre los equipos, sentarnos a pensar en todo esto, a procesar en todo esto, a compartir experiencias que nos salieron bien y que desearíamos seguir sosteniendo, a evaluar experiencias que no funcionaron y que vale la pena, digamos, dejar de hacer, traer de esa escuela presencial que teníamos antes algunas prácticas que nos parece que sí son importantes traer, así que me parece que todo eso amerita tiempo para pensar en conjunto, no de manera individual, me parece que todo eso tenemos que abordarlo, también tenemos que ver cómo están nuestros estudiantes, tenemos relatos de todo tipo, estudiantes que están cansados, estudiantes que están desganados, estudiantes al revés, con entusiasmo por esta modalidad de poder disponer de su tiempo y de su espacio, no por el encierro, pero por la modalidad de aprender de una manera si querés más autónoma, tenemos como mucha diversidad de respuesta y también tenemos que entonces ver con quién nos vamos a encontrar y en qué condiciones y entonces trabajar mucho con la idea de flexibilidad, ¿no? Cómo somos capaces los docentes de ser flexibles, ¿no? de ir ajustando sin perder los propósitos de la enseñanza, sin perder el sentido de la enseñanza, pero sí incluir esta variable de flexibilidad, ¿no? Nuestra capacidad. Es muy jugoso lo que decís y yo no te quiero interrumpir, pero como soy preguntón, porque me gusta entrevistar, me estoy mordiendo los labios por preguntarte, yo creo que hoy el escenario es flexible, quizás flexible como nunca antes en 50 años, es mi opinión, ¿no? Que todos estamos aprendiendo, que los chicos que tienen la posibilidad de conectarse están aprendiendo mucho, pero que el terreno es muy desigual, yo siempre hablo del mapa y el territorio, ¿no? El mapa, la currícula es lo que tenemos programado en el año, ahora el territorio, ¿sí? Tiene barro, no tiene agua, no tiene a los chicos conectados, muchos de sus padres están con problemas de trabajo, que genera problemas de pareja, y en esa ensalada, en ese contexto difícil, se dan estas situaciones, tan desiguales, y la realidad es que me duele la desigualdad, nos duele a todos la desigualdad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una escuela más equitativa, más igualadora, más inclusiva, con mejores oportunidades? Si parece que las decisiones solo las toman pocos, vos hablaste hace muy poquito, de tener en cuenta la opinión de las familias, de tener en cuenta la opinión de los alumnos, y eso me parece riquísimo, Rebeca, porque no lo estoy escuchando, entonces, creo que faltan reflejos de aquellas personas que están en el poder y que toman decisiones, no podemos tener a los chicos tanto tiempo fuera de la escuela. Es un deber moral que estén dentro de la escuela. Y no hablo del edificio, porque hoy los edificios no pueden estar abiertos. Entonces, estos aportes que vos haces, o los aportes que hemos tenido de los prestantes entrevistados en este ciclo, realmente me hacen ver con optimismo el futuro. Quizá porque soy un optimista por naturaleza, pero creo que, como vos bien dijiste recién, después de esto ninguno de nosotros va a ser igual. Profundizame en este concepto. Yo, en principio, coincido, digamos, con el diagnóstico y creo que hay mucho para pensar y para hacer en relación al tema de una escuela más equitativa, más justa, ¿no? Para cada uno de los chicos de nuestro país. Yo creo que no vamos a ser los mismos porque, primero, porque esta es una crisis de un nivel de profundidad porque tocó aspectos emocionales, sociales, familiares, individuales, grupales, económicos, sanitarios, es decir, diría, casi no nos quedó área que no haya sido tocado, ¿no? Y entonces, porque a veces cuando uno dice, bueno, hay una crisis puntualmente económica, tiene, también impacta, por supuesto, pero uno podría decir, está como más encapsulada, ¿no? A pesar de que hoy es difícil porque todo se conecta con todo, pero para mí, digamos, la crisis ha impactado, nadie podría decir, a mí no me tocó nada de esta crisis, ¿no? obviamente que el modo en que cada uno puede procesar esta crisis es bien diferente, digo, individualmente, familiarmente, grupalmente, es bien diferente, con lo cual, bien diferente y te diría que con, por un lado, con mucha posibilidad de intercambio como estos espacios y al mismo tiempo con poca posibilidad, porque esto tiene limitaciones, esto tiene la imposibilidad de sentarte al lado y abrazar a un amigo que, ¿no? O sea, tiene todo esto que nos genera unas marcas fuertísimas, digo, unas huellas que además en poco tiempo, porque esto no es una crisis que hace cinco años que venimos atravesando toda la pandemia, ¿no? Particularmente, hay otras crisis que sí venimos atravesando hace muchos años porque la desigualdad no es algo que ahora lo trajo a la pandemia, sino ya lo tenía instalado en nuestro país de hace muchísimos años, entonces, me parece que es casi imposible decir que yo soy la misma que era hace cuatro meses, no estoy diciendo la misma de hace veinte años, que claro que no, la misma de hace cuatro meses, que parece nada, pero que de una intensidad que no hay manera de pensar que uno va a volver igual, o sea, para mí es como algo, te diría hasta casi intrigante, ¿no? cuando me encuentre con quienes yo habitualmente trabajo, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo me voy a predisponer yo a determinadas cosas sí y a otras cosas no? ¿Cuánto de lo que por ahí antes aceptaba ahora no quiero aceptar al revés? ¿Cuánto de lo que antes no aceptaba? Ahora digo, bueno, esto es lo que hay y veamos qué hacemos con esto que hay, ¿no? Así que yo creo que transformaciones profundísimas, profundísimas, para bien y digo, para mal en otros, ¿no? quien ha sufrido violencia familiar y las marcas son de una naturaleza bien distinta a quien, bueno, a quien la pasó mal pero rápidamente se pudo reconstruir porque tuvo un contexto favorable de alguna manera, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente amiga, ¿no? Que está conectada a colegios que forman parte de nuestra comunidad y con lo que hemos hecho mucha amistad, también gente muy querida como Pablo Aristizábal, todos van haciendo aportes, es riquísima la cantidad de aportes que hay, yo te quiero llevar al concepto que hablaste, esa tensión, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo, lo conecto con el concepto de interregno de Baumann, ¿qué cosas pensás concretamente que antes por ahí se trabajaban o que estaban como impregnadas en el concepto de enseñar y qué cosas en este nuevo territorio nos hemos dado cuenta que funcionan y que no se van a ir, que se van a quedar, nombraste por ejemplo las reuniones de directivos y yo adhiero a esto que dijiste porque hace más de 25 años que recorren escuelas y a veces los colegios parecen tres escuelas dentro de una, ¿no? Y ve el inicial hace su historia y tiene su dinámica con el juego, con la pregunta, con el movimiento, la primaria en muchos casos parece como desconectada y en palabras de mi hija más chiquita parece un servicio militar porque todos tienen que formar y porque no se puede correr y la escuela secundaria que parece desconectada de la realidad y del mundo del empleo del futuro, ¿no? ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, me parece que un cambio con muchas cosas van a espero, deseo y voy a trabajar para que eso así suceda van a cambiar. Primero el lugar del estudiante, ¿no? el papel del estudiante como un estudiante más autónomo, más protagonista de su proceso de aprendizaje, para mí es como una preocupación o un tema que por supuesto otra vez no es desde la pandemia pero que la pandemia lo mostró más crudamente que es digamos qué lugar le damos al estudiante, ¿no? Qué lugar en el sentido de ser partícipe estoy por supuesto pensando más en los adolescentes inicialmente a pesar de que también se lo diría a tu hija en la escuela primaria pero pensando más en los adolescentes una escuela que les resulte interesante que les resulte desafiante porque las cosas que pasan en la escuela tienen que ver no sólo con los propósitos de la enseñanza o del diseño curricular sino tiene que ver con los intereses de los estudiantes con muchos estudiantes que quieren impactar en su en su comunidad que quieren impactar en en una lucha contra el el calentamiento global digo como ejemplo con el medio ambiente entonces por un lado me imagino un modelo distinto de involucramiento y protagonismo de los estudiantes por otro lado me imagino docentes con propuestas te diría que algunas empezaron a suceder de antes de la pandemia ¿no? trabajar con casos con proyectos con misiones con desafíos en lugar de la clase de transmisión de conocimiento ¿no? que no es el modelo que ya venía cuestionado antes de la pandemia y que de alguna manera este contexto puso un jaque a pesar de que algunos insisten en sostener el modelo ¿no? hemos visto propuestas institucionales de reproducir el modelo presencial y entonces a las ocho de la mañana sigue haciendo matemática como había antes y a las nueve ciencias sociales y bueno así como hay de estas también hay de otras propuestas súper interesantes y súper desafiantes de trabajo por proyectos donde los chicos están involucrados donde hemos visto involucrar a las familias yo estoy participando en un proyecto en la provincia de Tucumán que UNICEF está llevando adelante con adolescentes o sea en escuelas de gestión pública y es maravilloso en escuelas digo con muchísimas carencias de todo tipo y es interesante los chicos les mandan a los profesores videos que filman con su celular que es lo único que tienen mostrando por ejemplo cómo están haciendo una prueba que les propuso la profesora de ciencias naturales en un proyecto y está toda la familia alrededor haciendo la prueba de velocidad con unos autitos de juguete y nos y mandan los videos y uno dice si esto no es enseñanza y aprendizaje claro de qué estamos hablando entonces me parece que no podemos volver al modelo buen día hoy vamos a hablar del cambio climático no ese modelo es insostenible entonces me parece que si la enseñanza va a ser bien distinta para eso hay que trabajar digo no es que bueno voy a cambiar voy a decir buen día y en vez de eso voy a proyectar un video en vez de hablar solo voy a proyectar un video entonces cambio el modelo de hablar yo por un señor que habla en un video es igual es replicarlo es replicarlo yo creo que desafiar desafiar los contenidos es también desafiarnos en la manera de enseñar y esto debería estar en el en el ADN de la nueva escuela de la escuela de este siglo yo creo que nos estamos perdiendo la notable capacidad productiva creativa de los chicos de todos los niveles y eso vos decías al principio de dejar que sean dejar que sean que traigan ellos su curiosidad sus inquietudes que planteen los temas también es un ejercicio para desafiarse a uno mismo para para investigar para ser curioso se puede ser curioso yo creo que yo creo que esta esta escuela se va se va a modelar y va a ser muy interesante la vamos a moldear entre todos y va a ser muy interesante yo yo confío confío mucho en la capacidad que tenemos de ser resilientes y de poder seguir adelante y voy a conectar esto con un ejemplo muy concreto ayer tuvimos nuestra décimo cuarta fecha nosotros hacemos unos eventos de orientación vocacional que se llaman decidir los hacemos con el equipo de revista colegio desde hace 12 años son totalmente gratuitos ayer tuvimos seis colegios conectados a través de la plataforma que hoy es la más amigable a mi juicio que es la de Zoom y vos sabés que los chicos durante dos horas y media los chicos que están en el quinto año estuvieron las dos horas y medias conectados no se bajaron ninguno y te diría que el 90% tenía la cámara prendida y cuando vos terminás el evento y le agradeces a los chicos nos llegó una catarata de comentarios te digo estábamos tan felices tan felices de lo que ellos opinaban sobre el mundo del empleo sobre la situación de Argentina con un respeto con una altura Rebeca y te conecto esto con con tu último libro porque ya estamos entrando en los últimos diez minutos de charla y yo te prometí y te iba a ser muy respetuoso con el horario Sí, sí porque a las diez voy a ingresar a otra institución Quiero conectar esto con tu último libro y que me que me hagas una reflexión en el respecto ¿no? que cómo nos estamos perdiendo todo ese potencial que tienen los chicos para mí la generación Z no es ni ni para nada es una generación súper creativa que nosotros no sabemos sacarle el potencial ¿cómo lo ves? Yo coincido en que parte de lo que lo que te decía antes con la motivación hay algo de la propuesta nuestra por supuesto que no no quiero a ver no quiero plantear o poner toda la responsabilidad sobre nuestros hombros porque si no también las sensaciones que todo depende de los docentes ¿no? entonces me parece muy importante entender que hay algunas cosas muchas del contexto de las políticas públicas ¿no? por un lado que por supuesto hay componentes familiares de contexto individuales digo no porque si no uno diría bueno todo depende de lo que nosotros únicamente de lo que hagamos los docentes bueno no es así pero sí creo que que los chicos en las distintas edades tienen intereses tienen cosas que les gustan más cosas que les salen más fáciles cosas que los conectan más que todas esas cosas son diferentes es decir nosotros tenemos ahí un problema con el modelo de escuela que conocemos el modelo más homogéneo donde nosotros vamos con una misma propuesta para 30 estudiantes como suponiendo que los 30 son iguales y entonces tampoco estoy pensando que tenemos que ir con 30 propuestas diferentes porque sería inabordable pero si uno empieza con un planteo donde frente a un tema como puede ser digo el cambio climático y uno abre un debate con los chicos acerca de qué piensan qué saben qué opinan y de todo ese debate yo me armo una red conceptual de las cosas que ellos plantearon más lo que yo entiendo como propósito de la enseñanza suponte sobre ese tema entonces de ahí van a salir como varios caminos como si yo bifurcara esta idea y invito a que cada estudiante tome el camino dentro de la temática del cambio climático que tome el camino que le interesa en términos de investigación de búsqueda material de formular hipótesis de entrevistar gente que sabe del tema y que podría iluminar sobre algunas preguntas que tenemos y después buscar el modo en que eso el estudiante lo organice en una entrega digamos para mostrar bueno yo de todo este tema esto es lo que aprendí esta es la manera en que yo puedo mostrar lo que aprendí y además buscar cómo comunicarlo a otros bueno yo aprendí sobre el tema del agua y vos aprendiste sobre la basura y el otro aprendió sobre el aire y entonces construimos comunidad de aprendizaje construimos conocimientos nuevos porque seguramente van a aparecer temas que yo como docente ni siquiera había imaginado que podían aparecer con lo cual también va a ser una situación de aprendizaje para mí como docente porque no hay nada más diría en estos momentos este día aburrido por tomar un adjetivo sencillo que es enseñar un tema que uno ya sabe cómo termina cómo empieza y cómo termina ahí está el cambio de paradigma y ahí me parece bueno me parece que el tema y la propuesta de enseñanza me tiene que desafiar a mí también como docente o sea yo tengo que bueno qué cosas nuevas voy a aprender yo también de este tema ¿no? y me parece que ahí se nos abre un camino bueno me parece que interesante desafiante o sea uno no pierde los propósitos de la enseñanza ¿está bien? porque esa es nuestra responsabilidad pero para mí es como abrir una una caja de Pandora y ver qué cosas aparecen pero qué cosas digo donde yo me ubico en alguien que voy a estar presente no estoy hablando de un docente que larga un proyecto una propuesta y bueno los veo dentro de 15 días ¿no? o sea alguien que se pone al lado que en el momento que necesito por ahí dar una clase expositiva la voy a dar y en el momento que digo voy a orientar en la búsqueda de bibliografía y en el momento que tengo que señalar que están trabajando con información no validada científicamente lo voy a señalar o sea no se trata de correrme de mi lugar docente se trata de ponerme en un lugar de alguien que sabe de algunas cosas y de otras no de alguien que acompaña de alguien que cuando tiene que tomar una decisión la toma de alguien que consensúa y construye con los estudiantes de alguien que aprende también cosas que antes no sabía y me parece que eso tiene que cambiar la enseñanza tiene que cambiar nuestro rol y obviamente va a cambiar la vinculación de los estudiantes con el aprendizaje me parece que todo esto debiera suceder con pandemia o sin pandemia digo la pandemia en todo caso empujó o está empujando o está haciendo bueno que nos preguntemos todo el tiempo todas estas cosas pero me parece yo me imagino una escuela así Rebeca tengo que despedirte y te juro que conversaría dos horas contigo primero agradecerte por tu charla tan inspiradora sos muy inspiradora sos muy generosa sos una persona que contagia así que agradecerte solamente agradecerte decirle a la gente que adquiera que consiga que baje que pregunte por el sentido de la escuela secundaria que es el libro que escribiste con Graciela ¿verdad? con Graciela Catelletti ¿puede ser? así es y que nos animemos que cambiemos porque si cambia uno cambia tu casa cambia el aula cambia la escuela cambiamos la sociedad animémonos a cambiar la Argentina gracias Rebeca no gracias gracias por la entrevista gracias por la conversación esto esto nos acerca ¿no? y es un poco de lo que hablábamos al inicio de la entrevista ¿no? esta posibilidad bueno sí de estar casi como si estuviéramos sentados en un bar dando como nos gusta a los argentinos ¿no? así que gracias por la por la invitación y gracias a todos los que estuvieron allí y los mensajes lindos que también alientan ¿no? así que muchísimas gracias Marcelo que sigas muy bien gracias a vos un besito gracias a todos los colegios y a la gente que nos sigue muchas gracias la charla va a quedar en IGTV y la vamos a subir al canal de YouTube también bueno gracias gracias Rebeca adiós adiós un abrazo fuerte igualmente gracias gracias Gracias.